DJ Eder, cambiando el ritmo y poniéndolo más magia, Mr. Edy, Zumba, Lo Y llegó el fin de semana, todo el mundo se prepara a gastarse la quicena en el pick up Con el temible preparado, todo el mundo activado, listo para conversar el propio show Y comienza el party, todas las nenas ya están ready, DJ subele el volumen pa' que sientan me Que sube, baja, dale otra vez, boni, sube, baja, dale otra vez Y comienza el party, todas las nenas ya están ready, DJ subele el volumen pa' que sientan me Que sube, baja, dale otra vez, boni, sube, baja, dale otra vez El pelo se prendió, ella pide acción, mucha sensación, mami, ven y sígueme la corriente Así que pégate manita que tú estés tú y yo, dale hasta abajo, baila duro que esto se forma Y llegó el fin de semana, sabe mami lo que quiero, puro perreo del caro, mami del bueno Los primos de la paz y los chicos, Luis Reisita, Carla, Lady, oye, los Claudia y Karencita Y la chica, miki Y comienza el party, todas las nenas ya están ready, DJ subele el volumen pa' que sientan me Que sube, baja, dale otra vez, boni, sube, baja, dale otra vez Y comienza el party, todas las nenas ya están ready, DJ subele el volumen pa' que sientan me Que sube, baja, dale otra vez, boni, sube, baja, dale otra vez Y llegó el fin de semana, todo el mundo se prepara a gastarse en la quicena en el pick up Con el temible preparado, todo el mundo activado, listo para conversar el propio show Así que pégate, manita, que esto esté tú y yo Dele hasta abajo, baila duro, que esto se forma Y llegó el fin de semana, sabe mami lo que quiero, puro perreo del caro, mami del bueno DJ Flow, San Clemente, caribiano y DJ Luis Reis Mi Tereti, jajaja, el Matatán Zumba Así que pide lo que quiera, que la noche está bien buena Esto se baila pegado, mami, hasta que amanezca Y uno, dos, trago de licor, dale uno, dos, comenzó la acción Así que pide lo que quiera, que la noche está bien buena Esto se baila pegado, mami, hasta que amanezca Y uno, dos, trago de licor, dale uno, dos, comenzó la acción Y llegó el fin de semana, todo el mundo se prepara a gastarse en la quicena en el pick up Con el temible preparado, todo el mundo activado, listo para conversar el propio show Mono Master Zumba Así que pide lo que quiera, que la noche está bien buena Esto se baila pegado, mami, hasta que amanezca Y uno, dos, trago de licor, dale uno, dos, comenzó la acción Así que pide lo que quiera, que la noche está bien buena Esto se baila pegado, mami, hasta que amanezca Y uno, dos, trago de licor, dale uno, dos, comenzó la acción DJ, subele el volumen pa' que sientan me que sube, baja, dale otra vez Ven y sube, baja, dale otra vez